Música He podido pulsar la opinión de los vecinos y de las vecinas muy satisfechas de que el Ayuntamiento de Fuenlabrada pues haga este y continúe con este proyecto por lo tanto espero que sea un éxito como en ediciones anteriores y que los vecinos y vecinas de Fuenlabrada pues pasen por la misma vean que colectivos se mueven en torno a la salud en la ciudad y también aquellas instituciones tanto locales como regionales pues que estamos presentes en la misma Desde aquí pues salen no solamente con la información sino también que se pueden hacer algunas pruebas y que siempre eso pues es un valor añadido de cualquier feria y por lo tanto pues esto también pues plantean la satisfacción por parte de los vecinos Tengo que indicar que para el Ayuntamiento de Fuenlabrada pues venimos haciendo hace mucho tiempo digamos por denominarlo así los deberes entre comillas somos un municipio saneado económicamente no exento evidentemente de problemas por esa situación de crisis y que nos ha permitido durante este año abordar políticas sobre todo en los temas sociales no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!